Bueno, pues para mí la pandeta, como os decía, es muy especial, el estilo es un poco diferente, ¿no? Pero yo en mi casa siempre fue el sonido que yo escuché y por lo que yo creo que estoy aquí, ¿no? Entonces por eso, para mí, de mis instrumentos favoritos, que la gente suele decir el cello, el piano, no sé qué, son preciosos, por supuesto. Yo me quedo con la pandeta, ¿qué os parece? Vamos a ir contra corriente todo el rato. Pues ahora voy a tocar una pequeña, antes de empezar, bueno, un fandango, que es un ritmo, una jota, luego una linea, una pursalda, que es un ritmo, dos por cuatro y luego una marcha, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!